¡Suscríbete al canal! 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 J. Álvarez Montana El productor Flow Factory Flow Music El verdadero químico Y lo lindo es que a mí Venía a un caso de repetir que aquí todo el mundo tiene flow Sucio Flow The Beach Flow 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 ¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era miedo? Cuando incluso puse a mí, supe que ya no era yo de mi alma. ¿Cómo fui a enamorarme de ti si me deshidrató ni de penas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si me deshidrató ni de penas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre es de neza. Que arranca mi vida, que vuelva a aguantar todo. ¿Cómo fui a enamorarme de ti si está en mis brazos, que cala, que mi sangre es de neza. Pasa, mata, se da la esperanza, que parte, que vuelve, que en el fondo de mi alma. Mi vida, mi cuenta, yo nací en mi dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era todo ¿Cómo fui a caer en este amor? Quemada, encierra entre la angustia Tu cara, que quema, de mi sangre Que arranca mi vida, cual te da la flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Qué está mostrando esta pasión? ¿Cómo fui a hacerlo en mí esta pasión? Quemada, encierra la esperanza Quemada, quemada, eneste concierto de mi alza De vida y en cuerpo Solo dos y yo y dolor Solo dos y yo y dolor